Tus desprecios Me hicieron quererte más Tus desprecios Me hicieron mucho llorar Hoy te odio Igual que ayer te quise Pero en cambio Me oculta la verdad ¿No pensaste que algún día le cansaría? Pues yo menos pensaba en fracasar Si las flores Algún día se han de secar Y a tu desprecio No me importa nada en la vida Y a veces me burlo Por tu nada de proceder Son Y así nomás Tu desprecio se quita El alma mía No pensaste que algún día le cansaría Ocho menos pensaba en fracasar Si las flores No duran toda la vida No duran toda la vida Si las flores Algún día se han de secar Algún día se han de secar No duran toda la vida No duran toda la vida Y así nomás Ahora después Algo del repertorio Claro que sí Avanzamos Diferentes de la sierra Claro que sí La rosa de oro Está pidiendo mi compa También por acá Ahorita vamos a Darle una buscada